Tú cuando vas a un deporte, todo el mundo, el único objetivo que tiene es hacerlo más rápido. Sin embargo, en las ecuaciones no es hacerlo más rápido. Hacerlo, si me sale mal, no pasa nada. Pero para correr o para ir al gimnasio, yo tengo que ser el que levanta más peso, el que va más rápido, el que es más guapo. Pero para esto no. Para esto sí. Más rápido. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? 12, 12 entre 12, 1. Queda X menos 1. Por X más 2, menos 12 entre 6, 2. Por X más 1, por X menos 2, menos 12 entre 1, 12, por 1, 12, igual a 12 entre 3, 4. ¿Qué? Entonces, ¿cómo lo hace? Pues como esto la vida. ¿Cómo esto la vida? Como el que está, como el otro, no, de la otra manera. Pues yo lo he hecho como el que está de toda la vida. Hace mismo múltiplo 12. 12 entre 12, 1, 1 por esto. 12 entre 6, 2, 2 por esto. 12 entre 1, 12. Por 1, 12, 12 entre 3, 4. ¡12! Y se ríe. X por X, X cuadrado. Más 2X, menos X. No me pregunte que me interrumpe. Que no me pregunte... Que no me pregunte que me interrumpe. Aquí no hay. Bueno, si fuese un producto notable, sería primero... Sería el producto notable, sí. Aquí eran productos, no coincide que sean productos notables, se multiplica. Si fueran productos notables... No, no, no da igual. ¿Vale? Poco da igual, no. ¡Mira lo que voy a hacer! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ya está! Es que... Menos X cuadrado, menos X cuadrado, menos 2X cuadrado. Menos X, ¿por qué? Menos 2X cuadrado. Bueno, pero... ¡Hala! No hay problema... ¿Qué? ¿Qué? Que yo si lo voy a hacer, me equivoco. Práctica.